¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Andrea Lamento no haber subido videos la semana pasada Pero es que estaba enferma y también He tenido un montón de exámenes, pero ya salí De todo eso, gracias a Dios Entonces vamos a empezar con el video Hace poco yo subí una foto a mi Instagram De mi nueva adquisición Que es un bolso de EXO Y EXO Ustedes me preguntaron Dónde la había conseguido y todo eso Entonces les voy a hacer un video De donde la conseguí, la mochila Más bella de este salet La mochila de EXO Entonces Es esta mochila de EXO que es una mochila Como cualquier otra, excepto porque es de EXO Tiene el logo De EXO aquí Estampado, muy lindo EXO Y dice From EXO Planet Solo el planeta EXO puede tener a EXO Tiene un bolsillo Aquí adelante que tiene este detalle Como en cuerito Blanco, super lindo Me encanta Y abajo también Tiene el logo de EXO Por todos mis demás lados Es igual a cualquier mequina Pero me encantó Que tenga el logo de EXO Que tiene un tono Me fascinaba de EXO Entonces como que Necesito esta mochila de EXO Por los lados tiene unos cortitos También está aquí de este lado Que tiene este detalle en cueritos Y cueritos que es por acá adelante Y es bastante grande De hecho es muy espaciosa Que ya me he hecho todas mis Mis activiciones escolares Todos mis materiales escolares Que quieren algún video de Que hay en mi mochila Déjenme verlo en la descripción del video Así pueden saber Que quieren ver Que hay en mi mochila Que estoy estoy hablando Como una loca Entonces esta es mi mochila Bella hermosa Recesa de EXO No podía pasar con ella Pero sería ilegal Con los ejes de edad Una guajita roja Pero en cualquier caso Me refieres contigo Para la redundancia De EXO Me siento una orgullosa De EXO y auto Con mi mochila de EXO Esta es mi mochila de EXO Que cualquier información sobre ella Está en la descripción De este video Ahora vamos a pasar A lo siguiente que pedí De la página de YouTube Pedí para mi cuarto Esta alfombra Que me da aproximadamente Un metro de largo Y como medio de ancho Es así de estas Que son Este Como diría Peludita Gris Es muy linda No la pedí Blanca Porque me voy a ensuciar Muy rápido Y que no voy a andar En la banda alfombra Es esta algris Que me va a servir Muchísimo para grabar videos Para decir como de fondo También Este además de decoración Para mi cuarto Y para tomar fotos Para mi piquín Que acá Que por cierto Me pueden seguir Aquí está mi username AndréaP2001 Gracias por irnos en mis pies Y les voy a poner Así que pueden darle like Seguirme Y dan todo ese Así que Los siguientes son Estas Brochitas De maquillaje Son 20 brochitas Que son así De hecho Son más brochitas Que 20 Porque hay algunos Que traen doble Como esta Tiene una arriba Y otra abajo Y me parecen Súper eficientes Tienen Son de muy buena calidad Son súper suavecitas Y se ven Que me van a servir Muchísimo Para la hora De maquillarme Y me van a hacer Súper zapatos Entonces Esas brochitas La siguiente que pedí Son Básicamente Cuatro zapatos No Básicamente Son cuatro zapatos Cuatro parejas de zapatos Que son súper lindos Vamos a empezar Con este Que viene en esta cajita Vamos a abrirlo Son estos zapatos Tipo Oxford Creo que dicen Tipo Oxford Son así Negros De charol Negro Y tienen este detalle Súper lindo Como el cuero Así Cortado Bellísimo Tienen este tarpón Así chiquito Muy alto Y no son De mi estilo Pero a veces Hay que cambiar O sea Para ir Solo de confort Entonces Decidí Deberir Estos zapatos Porque me parece Que se van a ver Algunos muy bonitos Como algunos De mis outfits Entonces Outfits Andrea Outfits Aprende hablar Me encantan Me enamoran Y esto Lo siguiente De hecho No son míos Son de mi hermano Son estos zapatos Que le pedí De regalo Porque les he leído Yo Así súper secreto Así que Las pedí yo Son así De Así tipo Corito blanco 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 Por dentro Por dentro Son azul Azul marino Así Esco oscurito Y atrás Tienen un detalle Como con la bandera De Francia Que me parece Que es un lindo detalle Y Se ven súper bonitos Y a mí quedan Muy chéveres Y a mí me gusta mucho Entonces Ok Lo siguiente Ya Ya Los siguientes Son estos zapatos Que son para mí Estos obviamente Estos son para mí A mayor de lo que Mi hermano Con qué Son estos tipo Yesi Deportivos Que son Súper lentos Estos tengo para Hacer ejercicio A la vida Fitness Y Para ir a la universidad Son Este Negros Tienen Este También En plástico Así Neto Y Para poner las trenzas Que me parecieron Súper lindos Porque Están muchas formas Distintas Así Ser raros Y me gusta Bastante Son de las Estelitas Así Normal Son Súper frescas También Son Súper Cómodos Y Habrán En este Detalle También Y No sé Me parecen Súper lindos Las siguientes Son Unas Botas Que algún día Sandrán De aquí Y salzan Jungkook Vibes Son así Estilo Simberland Simberland Se dice No sé Si se llama Simberland Pero son Así De este tipo Este Son del mismo Así Tono Clásico De Simberland Simberland Se dice Perdónenme Mi violencia Pero no sé Si se dice Este Solo que Estos No sé Siempre Son JQL No sé Qué marca Esa Pero Tiene que ser Alguna marca China Pero No me importa Porque están Muy bellos Tienen Las olas Así Que se ven De esas Resistentes Que van a durar Bastante Lo único También Es que Tienen Esto por dentro Que se siente Como una Sombra Del cielo Así Como Una Una nubecita Así Son súper Cómodos Cuando te las pones Siguiente Porque Me encanta Solo que Me van a dar Un poco De calor Además de que Estoy en la ciudad Más caliente Del planeta No sé Ni el desierto Del Sahara Están calientes Como en esta Ciudad Del carro Me encantan Estas cosas Yo no lo puedo evitar Voy a poder Hacer Este Mis outfits De Jungkook Algún día Voy a usar Un outfit Inspirado En Jungkook Y Saben Y Vaya Y todo eso Tadá Esto ha sido Todo Por el haul Espero que Les haya gustado Todo esto Es de la tienda New Chic Muy muy bueno Me encanta Esa tienda Es una de mis favoritas Tienen precios Muy accesibles Y el envío Te llega súper rápido Toda la información Sobre todo Los productos Están en la descripción De este video Y en el link Donde se pueden meter Para ir a la página De New Chic Y ver todos los productos Que ya les mencioné Aquí Incluida la mochila De EXO Entonces espero Que les haya gustado Mucho Si les gustó No olviden Darle like Si no olviden En este canal No olviden Suscribirse De la botella Que dice Suscribirse De acá abajo Ya estamos Muy próximos A los 100.000 Y no saben Como si estoy Súper emocionada Estoy como llorando Por dentro Demasiada emoción Todos los días Cuando veo que subo Un poquito Un suscriptorio Un suscriptorio Un suscriptorio Como que Muchísimas gracias A todos los que están Suscritos hasta ahora Trataré de subirles Muchos mejores Muchos más Y mejores videos Entonces Este Nos vemos muy pronto Con un nuevo video Adiós Adiós